Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión como podéis ver estamos en un ámbito diferente, no estamos frente a nuestra mítica mesa de reviews, sino que estamos directamente capturando el navegador de nuestro ordenador. Vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a buscar... Vamos a ver que lo tengo aquí copiado... Eva ICS, vamos a buscarlo y en la primera página de Google nos sale el primero que es... Este enlace, aquí como podéis ver la dirección todo cerraduras.info, lo vamos a abrir y lo vamos a dejar apartado. Bien, el segundo enlace es el nuestro, bien, el segundo enlace, este enlace es nuestro, es de nuestra tienda online. Seguimos un poquito para abajo, tenemos aquí otro enlace cerraduras.tienda, le vamos a abrir, vosotros no lo estáis viendo pero estoy abriendo las pestañas, luego las veréis. Este enlace, nada, olvidaros, es el típico enlace que usan para promocionar la marca, bueno, se hace una página web, se promociona, que es una maravilla, consideran el mejor bombín del mundo, ¿vale? Eso, olvidaros, no venden nada, simplemente os venden que es una pasada. Siguiente enlace, es el Google Cloud, lo vamos a abrir, que esta gente también vende, que por cierto, esta gente es el distribuidor de Eva en Barcelona. Siguiente enlace, lo mismo, el bombín recomendado por los profesionales, bueno, una maravilla, una pasada, ¿vale? Siguiente enlace, cerradurasantibambi.com.es, aquí también lo venden, lo volvemos a abrir, mejor bombillo tal, lo mismo, te venden que es una pasada, pero no lo venden físicamente ni por internet ni nada. Ferresegur lo vende, como veis aquí es un bombín de perfil suizo, lo vamos a abrir porque seguramente lo venderán también. Y vamos a abrir la segunda página de Google, sí, existe una segunda página de Google, desconocida por muchos. Y aquí tenéis, pues bueno, también Ferresegur, que ya lo hemos abierto antes, el Eva, el distribuidor de Valencia, que es FOTAN. Bien, no hay ningún enlace de compra, esto es un MCS, pero tampoco es un enlace de compra, bueno, no hay más enlaces de compra. Vamos a cerrar esta página, vamos a la primera página que hemos abierto, aunque no es la primera, pero la primera de todas la vamos a dejar apartada, ¿vale? Aquí tenemos, Cerra Shop, ¿vale? Bombín Eva ICS, perfil europeo, 131 euros, maravilloso. Aquí te explicaré un poquito cómo es, perfecto, ¿vale? Bajamos un poquito y aquí en la descripción, atención a esto, pone marca, Eva, modelo, ICS, certificación, ojo a esto, certificación. Este bombín, según esta página web, está certificado por, o sea, con VDS BZ Plus, ¿vale? Quien no conozca estas cosas de certificaciones, bueno, pues los bombines o algunos otros elementos de seguridad se pueden certificar con laboratorios independientes de certificación. Los dos más famosos, el holandés y el alemán, el VDS y el SKG. Porque en VDS, creo recordarte en memoria, que existen unos 6-7 niveles de seguridad. El tope, el máximo seguridad, el rey es este, el VDS BZ Plus, quiere decir que es el tope, el nivel máximo. Y en SKG, el máximo son 3 estrellas, hay 1, 2 y 3 estrellas. Pues como veis aquí, tenéis VDS BZ Plus, el tope, que ha aprobado las certificaciones VDS BZ Plus, o sea, el máximo de la certificación. Pero sin cambio, la otra certificación, la SKG, solo ha llegado hasta las 2 estrellas. O sea, esto es un poco extraño, porque la VDS es un poquito más exigente que la SKG. Muy bien, y el grado, aquí tienes otra certificación, grado 13-03. Esta certificación, no le hagáis mucho caso, porque esta certificación prácticamente la regalan. Cualquier bombing medio decente, ya que no sea de alta seguridad ni nada. Medio decente que funcione con una llave, prácticamente lo tiene que tener. Las especificaciones para conseguir un grado 6 en 13-03 son muy débiles. No se hacen pruebas serias como los otros dos certificados. Así que, podéis olvidaros de estas certificaciones. Bien. Vamos a quedarnos con esto. VDS BZ Plus y SKG 2 estrellas. Bien, vamos a la siguiente página. Este es el Google Cloud del distribuidor en Barcelona. Muy bien. Clicamos aquí. Muy bueno. Una descripción del producto, lo típico. Y aquí, otra vez, certificación. ¿Vale? Certificación. Y aquí podéis ver. VDS BZ Plus y SKG 2 estrellas. Ostras, lo mismo que la otra web. Pues, entonces, no puede estar equivocada una y la otra bien. Esto, entonces, tiene que estar bien. ¿Vale? Pues, quedaros con esto. ¿Vale? VDS BZ Plus y SKG. Lo mismo que la otra. Volvemos a abrir otro enlace. Bajamos un poquito. Y aquí tenéis descripción. Lo mismo. Marca Eva. Modelo ICS. Certificación. Otra vez lo mismo. VDS BZ Plus. SKG 2 estrellas. Vaya. Pues, sinceramente. Si esto es así. Esto es un bombinazo. O sea, bombines con certificación VDS BZ Plus. Son de 180 euros para arriba. O sea, así de claro os lo digo. Y vamos a abrir el último enlace. Que es de Ferre Segur. Que esto es un bombin suizo. Tiene otro tipo de certificaciones por cuerpo y tal. Así que vamos a buscar si tienen un perfil europeo. Que lo tienen aquí. Correcto. Muy bien. Aquí lo tienen. Bajamos un poquito. Como veis, la descripción, etc. ¿Vale? Y aquí ya no veis nada de certificación. Esta empresa decide no poner la certificación. Pues, no lo pone. ¿De acuerdo? No lo pone. No lo pone o no lo estamos viendo. En mi caso no lo estoy viendo yo. Yo creo que no lo pone. ¿Vale? Ah, sí. Perdón. Disculpad. Lo pone aquí. Certificación SKG 2. Y el grado este que ya hemos dicho que os olvidéis. Pero veis, aquí ya pone certificación SKG 2 estrella. Del VDS directamente no pone nada. Sospechoso, ¿no? Pues, entonces, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la...? Claro, esto es un poco lioso para un cliente como vosotros que intenta comprar un producto. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros podéis decir, ostras, es que claro, la diferencia de precio también puede estar ahí, ¿no? Puede estar el factor precio, ¿no? Puede ser. Vamos a seguir con los enlaces que hemos abierto y vamos al primero que hemos abierto que es de Todo Cerraduras. Bien, esta empresa, Todo Cerraduras, es la que distribuye en España los bombines EVA. ¿Vale? Este es el distribuidor oficial en España. Entonces, esta gente tiene que saber lo que vende. Esta gente tiene que tener claro lo que vende, ¿de acuerdo? Aquí la descripción. Y vamos a la certificación, que es lo que nos importa. Certificación E, tal. Y aquí tenéis la certificación SKG. Bueno, todo cerraduras. Esto lo tenéis mal. Debéis poner aquí una K. O sea, veis, no es una errata. No trata que nos deis las gracias. Os la hacemos encantados de la vida. Esta certificación SKG dos estrellas, ¿de acuerdo? Y aquí, atentos a esto, pone opcionalmente se puede pedir con certificación SKG tres estrellas y VDS BZ Plus, añadiendo más elementos de seguridad, evidentemente, ¿no? Pero fijaros, el distribuidor oficial en España indica, con un precio pues parecido a las otras webs, que solo tiene una certificación SKG dos estrellas, que las SKG tres estrellas y la VDS BZ Plus se pueden añadir, pero con un precio, con un coste aparte. Así que decidimos mandar un correo electrónico a esta gente, que son los distribuidores oficiales en España. Y no voy a poner el correo que nos contestaron, porque no sabemos bien bien si se pueden mostrar, creemos que no, por leyes de privacidad y tal, pero que si después de este vídeo, algunas empresas que seguramente intentarán demandarnos, o que quitemos el vídeo, o que borremos, o que estamos equivocados, etc., tenemos las pruebas de todo. Tenemos los bombines físicos para hacer un test y para desmontarlos, para demostrar que no se le ha añadido y que la otra gente sí que lo añade, pero estos no. Bueno, algunas triquiñuelas que pueden intentar. Tenemos los productos físicos. Estamos hablando de este caso anterior, no estamos hablando de día de hoy. Si a día de hoy lo han arreglado, ojo, que hagan un comunicado y que aseguren de que sus productos, que su página web pone en VDS BZ Plus, por ejemplo, esta gente, ¿no? Que si es verdad que no han añadido como opción, pues bueno, que lo pongan, ¿no? O si se han equivocado y es un error, pues que esto lo rectifiquen, ¿de acuerdo? Porque puede llevar a confusión. En su momento preguntamos, y esta gente de todo cerraduras nos confirmó por email varias veces, tenemos todas las pruebas de ello, evidentemente, tanto físicamente los bombines, como los emails de esta gente del distribuidor español, para cubrirnos las espaldas, de que evidentemente nadie, si ellos no lo hacían, nadie los tenía, de serie, vendían con SKG 3 estrellas ni VDS BZ Plus, ¿vale? Impensable. Porque los precios, para que os sacáis una idea, son entre 40 y 45 euros por extra. O sea, un SKG 3 estrellas son unos 40 pagos, y un VDS BZ Plus otros 40 euros extra, ¿de acuerdo? Así que subiría a 144, en este caso lo tienen aquí, pues 40 euros más, ¿vale? 184, 190, que ya cuadra más con los bombines que tienen un VDS BZ Plus real, como puede ser un queso, 8000 premium, como puede ser un bombín in modular, el reforzado, que empiezan a partir de 180 euros más o menos, con 5 llaves, y doble embrague, etc., ¿vale? Claro, una vez dicho esto, dijimos, ojo, vamos a parar absolutamente a nadie recomendarlo, y queremos mostraros a vosotros, que bueno, supuestamente, esto es lo que pasa, esto es lo que pasaba antes, y no sabemos si sigue pasando, o es una errata de todas estas webs. Ferre Segur no, ojo, esto hay que decirlo también, que quede claro, Ferre Segur, amigos, lo habéis hecho bien, habéis puesto SKG 2 estrellas, así que lo vamos a quitar, para que no entrar en el mismo saco, así que vamos a cerrar todo esto, y vamos a hablar ahora del EVA 4KS, porque diréis, ostras, ¿y el EVA 4KS? Un bombín que vale aproximadamente de media, redondeando 200 euros, ojo, tampoco lo recomendáis, ya, ya. Vamos a ver el EVA 4KS, vamos allá, EVA 4KS, cerraduras tienda, lo mismo, todo cerraduras, que es el oficial, recordad, nosotros, vaya, opinión, no lo compres, luego pondremos el vídeo ya, para que le quede más claro a la gente, que cada uno haga lo que quiera, pero bueno, esto es nuestra opinión, y lo que nosotros investigando, llegamos a la conclusión, ¿de acuerdo? Cerraduras García, bueno, esto de Cerraduras García, da para otro vídeo, esto de Cerraduras García, porque se llame así, pues que sepáis que esto está vendiendo fuera, no vende en España, no tiene factura española, y bueno, esto es otro tema, para hablar en otro vídeo, si os interesa. Cerraduras anti-bumping, y bueno, Amazon, cerraduras con el WordPress, que eso está aquí, mal, mal, este no debería estar indexado, bueno, vamos a este, 190 euros, el EVA 4KS, ¿de acuerdo? Certificación, y aquí pone certificación, SKG, tres estrellas, pero en esta ocasión, en este clon, sí que le han puesto aquí, certificado de un VDS, un VZ Plus, opcional disponible, ¿de acuerdo? Entonces ya empezamos con el lío, ostras, eh, 190 euros, y sin VDSB Z Plus, o sea, 190 euros, y un SKG, tres estrellas, cuando un cóndor, vale 110, 120 euros, y tiene un SKG, tres estrellas, o sea, por eso tampoco recomendamos, calidad, precio, seguridad, 190 euros, por un SKG, tres estrellas, bueno, que la gente se gaste el dinero en lo que quiera, nosotros en nuestra tienda, no vamos a vender nada, que no sea, relación, calidad, precio, seguridad, con unos mínimos, y entonces, si esto no tiene, VDS, nada, solo tiene SKG, tres estrellas, pues en nuestra tienda, no lo vamos a vender, y menos, os lo vamos a recomendar, bueno, vamos a otra, otra página, otro, 191, más o menos, y aquí sí, aquí ya, certificación, VDSB Z Plus, y SKG, tres estrellas, dice, ostras, este sí, el otro no, ¿qué pasa aquí? Otra vez, el mismo correo, hicimos otro correo, y nos confirmaron otra vez, que lo mismo, los EVA4KS, que como podéis ver aquí, esto es un EVA4KS, en la página directa del Distributor Español, aquí sí que lo han puesto bien, SKG, tres estrellas, tiene tres estrellas, el EVAICS tiene dos, y este tiene tres, pero bueno, que SKG, tres estrellas, un MC Color, de 80 euros, también lo tiene, chicos, o sea, para que os hagáis una idea, de la relación calidad, precio, seguridad, ¿vale? Este vale 180, y un Color Plus, con SKG, tres estrellas, la misma certificación, 80, aproximadamente, ¿vale? Y luego ya, resistencia al fuego, lo típico, y certificación VDSB Z Plus, opcional disponible, os aseguramos que, en los correos que nos han mandado, pues también nos aseguran que esto, cuarenta y pico euros más, ¿vale? Así que ya, si le tenéis que meter un VDSB Z Plus, con el SKG, tres estrellas, que si tuviese estas dos cosas, sería lo mismo que un Bombin, que es 8000 Premium, que cuesta unos 190, 200, aquí tenéis que sumarle 184, más 40, o sea, entonces ya, se va por mucho, de la relación calidad, precio, seguridad, ¿vale? Pero bueno, que si lo queréis, y le añadís todos los extra, adelante, si no os importa el precio, que sea competitivo, relación calidad, precio, seguridad, adelante. Pero, nosotros os recomendamos que no lo compréis de serie, que es el... Que por eso hacemos este vídeo. ¿Por qué lo hemos dejado de recomendar? Porque las certificaciones que tienen, supuestamente, no son reales, según la página que las compréis, según el distribuidor oficial, no lo son, y así que es un poco lío, ¿vale? Informaros si queréis compraros un Bombin, nosotros jamás lo vamos a recomendar ya, ni jamás lo vamos a vender. Y bueno, el siguiente nivel estaría el EVA MCS, que sinceramente no nos hemos puesto ya a indagar en él, creemos que sí que tendrá todas las opciones de seguridad, pero no nos hemos puesto a indagar en él, sinceramente, para hablar como estamos hablando de estos dos productos. Y nada, este ha sido el vídeo, ha sido un pequeño resumen, y ahora cualquier persona que quiera comprar un Bombin, pues de EVA, pues ya tiene una opinión más, un concepto, y que investigue, que indague, que pregunta a la tienda, y que bueno, la tienda ya le dirá, pues, sus motivos, de por qué tiene en esa descripción esos certificados, y bueno, si es real, pues perfecto, es un muy buen precio, si son reales las certificaciones que tienen al mismo precio, por 130, 140 euros, sería el mejor Bombin del mundo, porque de ver, no hay ningún Bombin parecido por ese precio con SKG 3 estrellas o VDSBZ Plus, ¿vale? Y cambiaremos nuestra opinión. Pero claro, en nuestra época, ahora uno o dos años, eso no era así, y como podéis ver, pues, hemos podido demostrar un poquito así, y hacer un pequeño investigación, pues parece ser que no está claro del todo. Ahora mucha gente, que sí que habrá comprado en una página web, pues, un Bombin, basándose en las certificaciones, que es muy importante, diciendo, ostras, este Bombin, 140 euros, 150 euros, con certificaciones VDSBZ Plus, y certificados SKG 3 o 2 estrellas, ¡Ojo! Preciazo, Bombinazo, ¿eh? Bueno, bonito o barato, pues me lo compro. Y claro, y resulta que a lo mejor, no tiene todas las certificaciones o esos elementos, pues bueno, puede ser un problema. Si alguien se compró esto, pues que llame a la tienda, que mande un correo, que pregunte, que certifique que su Bombin es lo que ha comprado. Sin más, si os ha gustado este vídeo, darle like, porque se va a llenar de dislikes. Seguramente de todo el mundo que venda este Bombin o distribuidores. Así que, darle like si os ha gustado. Recordaros a todos que si los ladrones se actualizan, ¿Por qué tú no? Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!